Aquí en la parroquia como que choqueó a todos, porque más allá de iglesia uno habla por tema de la familia, de lo humano, porque es una familia, es una criaturita, y es complicado porque afecta a todos, porque el señor involucrado, el señor José Anderson, como yo comenté ya con todos los medios, muy, muy, muy disponible, servicial, y uno nunca podría imaginar eso. ¿Cómo se entera usted? ¿Quién se lo comunica? Claro, porque eso cuando salta fue en la escuela donde va el niño, parece que tenía comportamientos un poco raros, entonces hay un equipo pedagógico, no sé, como que detecta, entonces eso llamó la atención, entrevistaron, no sé cómo se dice ahí, y el niño comenta. Entonces, una de las personas que trabaja allá, me conoce, una persona con una conducta intachable, me mandó un mail diciendo, Mauro, en algún momento cuando puedas te quiero comentar algo grave. Sí, marcamos la fecha, vino aquí en esta misma aulita aquí, a oficinita aquí, y me comentó que era una persona que estaba muy involucrada con nosotros, que era catequista, fue, fue, y después comentó. Claro, en el primer momento uno como que dice, no, no puede, es cierto, será, como que entra la duda, eso, y si es cierto, la persona lloró, entiende, listo. Entonces, a partir del momento que Monseñor Carlos Alfonso recibe el comunicado, como que prepara ahí el famoso decreto, con la fecha 6 de octubre, y aquí después ustedes van a sacar la foto, quieren que lea, y aquí como que aparta el señor José Anderson de toda actividad eclesial. Ahora, lo que hay que aclarar es que no se puede prohibir la entrada de la persona en las misas, pero aquí, el último contacto que yo tuve con él, aquí mismo en esta oficina con el diácono, fue cuando entregamos el decreto. ¿Cómo reaccionó él cuando ustedes le entregan esto? Claro, cuando el diácono Jorge Regalado, él llega aquí, está ahí, yo estoy aquí, en la silla, el diácono aquí, él ahí, el diácono lee el decreto sobre esa supuesta intimación de abuso, entonces él escucha, termina, empieza a negar, diciendo, no, no, es mentira, vamos ver, como que la justicia va a actuar. Después de todo lo que escuché yo le pregunté, Tío José, todo eso que están comentando, es verdad o mentira, y quedó pensando en Dios, no, es mentira. Padre Conte, que aquí en Bahía es muy conocido, hace poco falleció, si estuviera vivo volvería a morir, porque era muy de confianza, muy apegado a nosotros, siempre nos ayudó, siempre. Porque como uno ve la persona, policía, catequista, ministro extraordinario, muy serviciales, como que no levanta su pecho.